Este viernes la firma Sibira y compañía tuvo en general alvear 1.100 cabezas, volviendo al ruedo con remates interesantes y haciendo de buena calidad. El macho estuvo un poco más firme, la hembra un poquito más tranquila, acompañando la tendencia que estamos viendo en toda la pampa húmeda, en todos los remates feria y también en televisados. Vamos a repasar los precios para el ternero más livianito, hasta 160 kilos. Los valores fueron de 210 a 220 pesos, de 160 a 180, entre 200 y 211, de 180 a 200, 190 a 195, de 200 a 230, 185 a 190, de 230 a 260, 178 a 187, de 260 a 300, 170 a 180. Las hembras están a 150 kilos, 180 a 190, de 170 a 190, de 175 a 180 pesos, de 190 a 210 kilos, 175 a 185. La vaca con cría nueva, lo que pisa 42.000, y vacas usadas con cría, lo que pisa 25.000 a 31.500 pesos.